en dice álvaro ortiz en qué parte de la biblia dice que la esposa del pastor es pastora en ninguna parte de la biblia dice que es y tampoco dice que no es lo que dice gálatas capítulo 3 versículo 27 es que para cristo ya no hay diferencia entre el hombre y la mujer significa que para cristo el hombre y la mujer tiene la misma validez en los tiempos de gracia gálatas 3 27 28 hombre y mujer tiene la misma validez delante de cristo jesús y ya no son dos si no son una sola carne jonathan galvez que piensa usted dice de los pastores que piden juicio hacia alguno de sus miembros híjole pues podría darte por ejemplo alguna palabra positiva y alguna negativa a lo que tú me estás comentando por ejemplo por ejemplo este el apóstol pablo en la carta de los corintios te acuerdas que había un joven que estaba viviendo con la misma madrasta en la primera carta de corintios capítulo 5 versículo 5 el mismo apóstol pablo entregó a este hombre para que fuera zarandeado por satanás a fin de que su alma dice la biblia no se perdiera entonces significa que cuando el pastor tiene la autoridad de dios y ve que este elemento está viviendo mal pues podría entregarlo en manos de satanás es lo que dice primera de corintios capítulo 5 versículo 5 verdad este pero hay otro pasaje que podría contradecirnos pero no estoy diciendo que se contradice sino de que por ejemplo si a mí alguien me hace algo malo a mí alguien me hace daño yo no puedo pedir juicio en contra de esta persona porque jesús en el capítulo 5 jesús me dice que yo debo de hacer bien a los que me hacen mal y debo de orar por los que me maldicen me persiguen y hacen todo clase de mal entonces mi trabajo por la gente que me hace malo me insulta me maldice mi trabajo es orar y bendecirlos a ellos hermano johnny vega dice pastor dios le bendiga sigue exhortando el pecado seguiremos hermano nuestro nuestro nuestra meta siempre es atacar el pecado ojo no ataco a los curas ni ataco a los papas ataco el pecado que el diablo ha metido en los curas y en los papas ojo no ataco a los hombres ni tampoco ataco a las mujeres ataco el pecado que el diablo ha metido en los hombres y en las mujeres no ataco a los pastores ni a los ministros de alabanza ataco el pecado que el diablo ha metido en pastores y en ministros de alabanza siempre nuestra visión es atacar el pecado mientras tú no estés en el pecado no te vas a sentir ofendido ni te vas a sentir dolido pero si estás en el pecado vas a sentir martillazo en tu cabeza así es dice mario chan que piensa de brasil brasil tendrá que ser disciplinado por dios por burlarse de dios por hacer escarnillo en contra del padre brasil tendrá que ser corregido y no solamente brasil sino muchos países que se han llenado de idolatría tendrán que ser corregidos de parte de dios leonel rivera se puede una pareja casar si el hombre es mayor claro ahora el problema no tanto es que sea mayor ahora si el hombre es mayor de edad y la mujer es menor de edad depende en qué país tú estés te pueden acusar te pueden hasta demandar y puedes ir a la cárcel por un pecado que se llama y un delito que se llama pedofilia la pedofilia es pecado delante de dios y ante las leyes terrenales qué significa la palabra pedofilia es cuando un hombre se mete con una menor de edad eso es pedofilia y en guatemala la pedofilia es penado a cárcel por ejemplo si tú tienes 18 años y tu novia tiene 17 años es menor de edad todavía y te logra aunque tu novia se desnude y te diga tengamos relaciones sexuales pero después ella te logra demandar porque es menor de edad tú vas a la cárcel y de seguro te van a violar porque el que viola también lo viola entonces esa podría ser una consecuencia ahora si el hombre digamos tiene 30 años y la mujer tiene 20 años pues no hay ningún problema el problema va a ser en el futuro cuando la mujer esté joven y el hombre esté grande de edad y la el hombre la mujer quedará a tener este relaciones sexuales y el hombre pues ya no podrá porque ya es mayor de edad y es muy grande entonces definitivamente ahí está el problema dice juan tiquirán se puede cazar dos veces si usted quiere cásese tres veces pero va para el infierno dice un pastor puede maldecir o tirar juicio contra sus ovejas depende depende por ejemplo cuando yo predico fuertemente piensa la gente que yo estoy maldiciendo pero no por ejemplo si yo leo el capítulo 25 41 de mateo donde jesús le va a decir a la gente apártense de mí malditos al agua al agua de fuego yo no estoy maldiciendo a nadie simplemente estoy leyendo la biblia ahora si el pastor de su propia cuenta dice te maldigo o eres un maldito este pastor tiene grandes problemas y de seguro va para el infierno porque primera de corintios 6 9 dice que ningún maldiciente entrará en el reino de los cielos dice adolfo govines porque le llamas hijo del diablo a los que son hijos de dios estás endemoniado adolfo no sé que adolfo pero estás endemoniado un hijo de dios es hijo de dios y hijo del diablo es hijo del diablo así que a los hijos del diablo se le llama hijos del diablo y a los hijos de dios se le llama hijo de dios estás estás entendiendo adolfo si tú practicas el pecado primera carta de juan 3 8 si tú practicas el pecado y te gusta el pecado primera carta de juan 3 8 léelo léelo primera carta de juan 3 8 si tú practicas el pecado tu padre se llama diablo juan 8 44 léelo también juan 8 44 si tú eres un mentiroso también tu padre se llama diablo lee otro versículo más hechos capítulo 13 versículo 6 si te opones a la palabra de dios hechos capítulo 13 versículo 6 también eres hijo del diablo ahí está pero si eres obediente a la palabra si no practicas mentira sino que te gusta la verdad tu padre es mi padre y se llama jehová dios de los ejércitos vamos a ver eso ya le respondieron a juan adolfo ahí está adolfo govines ahí te mandaron primera carta de juan 3 8 tienes que leer primera carta de juan 3 8 al 10 también tienes que leer evangelio de juan 8 44 y también tienes que leer hechos 13 6 3 versículos hechos 13 6 si te opones a la palabra eres hijo del diablo primera carta de juan 3 8 al 10 si practicas el pecado eres hijo del diablo evangelio de juan 8 44 si te gusta la mentira también eres hijo del diablo ahí está para que te llenes y para que entiendas que nunca se le llama hijo del diablo a un hijo de dios pero si eres mentiroso te gusta el pecado no dejas la fornicación la masturbación te gusta ver piernas y nalgas de las mujeres y te gusta ver pornografía eres hijo del diablo así gladi ya no diga vieja porque se enoja usted que diga vieja si el mismo david en el capítulo 27 dijo joven fui y envejecido david reconoció que era viejo porque te vas a enojar gladi si te digo vieja si ya tienes 40 50 es como a mí me digan viejo porque tendré que enojarme si me dicen viejo si ya estoy viejo bendito sea dios porque tendré que enojarme verdad así que ahí está no te enojes no te enojes dentro de las personas hay mucha gente que le gusta practicar pecado bendito sea dios por ejemplo ahorita hay hombres que me están viendo y mujeres que teniendo a su esposa conocimiento y teniendo el conocimiento del evangelio traicionaron a su esposa y dice proverbios que esa mancha siempre estará en ti tú que traicionaste a tu esposa teniendo conocimiento del evangelio y esa ha sido una de las causas por eso no puedes pararte en el evangelio por eso no puedes agarrar una seriedad en el evangelio porque teniendo conocimiento del evangelio tú traicionaste a tu esposa y por eso dice la biblia en hebreos capítulo 10 versículo 26 que el que peca deliberadamente conociendo la verdad ya este ya no tiene más sacrificio que lo que le espera es una horrenda condenación y te espera el infierno adúltero fornicario idólatra homosexual afeminado quien quiera que sea usted bendito sea dios te espera el infierno y aunque te llames diácono aunque vayas el día domingo con tu camisita blanca cometiste ese adulterio dice proverbista salomón esa mancha tú la tienes ahí la conciencia no te deja libre la conciencia vive acusándote a cada rato que cometiste ese adulterio traicionaste a tu esposa teniendo conocimiento aún en tu teléfono escondes el pecado o sea hipócrita cómo es que el día domingo vas para la iglesia con tu biblia si en tu teléfono escondes el pecado por eso es que te arde la verdad por eso te molestas por eso dice la primera carta de juan 3 8 que el que practica el pecado es del diablo bendito sea dios por eso es que te gusta practicar el pecado y te ofendes con esta verdad bendito sea dios así que no te engañes amigo no te engañes ahí está dice mi hermano gutiérrez ahí está juan 8 44 esos son los versículos esos son los versículos bendito sea dios que tienen que aplicárselo le guste estos hijos del diablo llámese teólogo llámese maestro llámese como que llame si usted practica el pecado usted del diablo bendito sea dios y así que relinchen como relinchen palabra palabra que viene a reprender a toda esta porquería que el diablo ha metido en las congregaciones bendito sea dios que es lascivia lascivia es cuando una persona es atraído por deseos carnales la lascivia es cuando eh la persona es atraída por por deseos sexuales es una persona que tiene exagerados deseos carnales y es atraída hacia los deseos de tener relaciones sexuales eh lascivia es como cuando el hombre tantito ve una mujer y inmediatamente se enciende siente feo su cuerpo que ya quisiera estar con ella eso es lascivia mi dice mi hermana y dania mi esposo me traicionó y sigue en la iglesia sirviendo y van juntos a la iglesia qué desgracia qué desgracia alexander sería hipócrita si le llamamos señorita alguien ya tiene 40 años es que la biblia lo dice eh te voy a dar tres pasajes de la biblia donde dios le llama viejo al que está viejo te voy a dar tres pasajes de la biblia donde dios al que es viejo le llama viejo y no es por por insultar a esta persona verdad sino porque se le llama viejo eh verdad entonces porque tendrá que enojarse en el primer libro de samuel capítulo 2 y versículo 22 dice pero el y era muy viejo te das cuenta no dice que era señor era muy viejo primer libro de samuel capítulo 2 versículo 22 tenemos un primer versículo bendito sea dios entonces eh por qué sentirme ofendido ahora primer libro de reyes capítulo 11 versículo 4 otro versículo más primer libro de reyes capítulo 11 versículo 4 dice y cuando salomón era ya viejo te das cuenta van dos versículos van dos versículos donde habla de los viejos entonces por qué sentirme ofendido se me dicen viejo si ya estoy viejo ya la cabeza se me está poniendo blanca al contrario viejo pero honrado bendito sea dios dice alexander es malo estudiar teología hermano cómo va a ser malo estudiar teología si la palabra teología la palabra teos en griego significa dios y logia es como quien dice la enseñanza de la biblia o sea estudiar teología es estudiar en la biblia eso es estudiar teología es estudiar en la biblia bendito sea dios yo estudio y sigo estudiando y de seguro me moriré estudiando la palabra de dios dice yuli yo soy vieja dice yuli yo soy vieja gloria a dios que bueno dice magda que hacer con el dinero que encuentro tirado yo en varias bueno no en varias tal vez en unas tres ocasiones he encontrado hermana he encontrado dinero tirado pero qué hacer con el dinero que uno encuentra tirado esperar guárdalo y espera por lo menos tres cuatro cinco días si no aparece el dueño pues puedes agarrarlo verdad pero si tú lo guardas y al siguiente día encuentras a un niño llorando que porque tal vez mamá le pegó que porque dejó el dinero tirado o encuentras a una anciana llorando que porque dejó tirado su dinero de seguro es de él ese dinero tienes que entregárselo verdad pero si pasa un tiempo y no y no ves nada al respecto de quien llora algo pues ni modo hermana Lisbeth Cardona como estamos hierba saluditos saluditos saludos hermana Lisbeth eso hermano la Inés Gutiérrez ahí está comentando que bueno Israel que significan los sueños y son bíblicos y hermano en hechos capítulo 2 versículo 16 dice que en los últimos tiempos habrán jóvenes y ancianos que soñarán sueños pero el sueño tiene que venir de acuerdo a la biblia si tú tienes un sueño que viene de acuerdo a la biblia pues lo aceptamos pero si viene un sueño que viene en contra de la biblia no puedo aceptarlo dice mi hermano Lino como se le puede invitar a una actividad pues siempre y cuando tenga hermano siempre y cuando tenga la fecha verdad porque ahorita marzo abril mayo junio julio tenemos la agenda bien llena bien llena entonces no podemos ahorita recibir actividades verdad así es así es blasfemar contra el Espíritu Santo que es blasfemar dice mi hermano Brian que es blasfemar blasfemar cuando surgió la palabra de blasfemia cuando Cristo dijo esa palabra esa palabra Cristo la dijo en el capítulo 12 de Mateo cuando él estaba echando fuera demonios y los fariseos le dijeron que él estaba echando fuera demonios por el mismo diablo pues ahí surge la palabra de que todo pecado que el hombre cometa se le perdona pero la blasfemia no ahora cuál cuál cómo podría yo blasfemar que vea una persona orando por un enfermo y si el enfermo sana yo digo no este no este no está por el Espíritu Santo este el diablo tiene adentro entonces hay que tener cuidado cuando tú veas una persona profetizando o veas una persona que está hablando en lenguas mejor piensa analiza si tú crees que no puedes juzgar ese caso mejor no opines porque no sea que la persona esté siendo guiada por el Espíritu Santo y tú pienses que es el diablo puede blasfemar contra el Espíritu Santo siervo siervo amado hermano Mario y Carl como estamos siervo saludos gracias gracias Diego León el copastor es bíblico no mi hermano no hay un versículo que le diga que sí ni tampoco hay un versículo que le diga que no cuando la Biblia nos prohíbe aquello no lo podemos hacer y cuando la Biblia nos autoriza aquello lo podemos hacer pero hay cosas que en la Biblia tú no las vas a encontrar no las vas a encontrar que simplemente tú tienes el libre albedrío si quieres hacerlo lo puedes hacer pero el copastor viene porque es alguien que reemplaza al pastor cuando el pastor no está al menos yo le llamo diácono le llamo el diácono es igual es un sucesor cuando el pastor no está el que se encargue es el diácono verdad entonces no hay un versículo que te diga que si pongas copastor ni un versículo que te diga que no puedes poner eso significa que si tú quieres hacerlo hazlo no es pecado si lo haces y tampoco es pecado si no lo haces así es dice Álvaro Ortiz porque a los pastores les gusta el diezmo tienen el mismo problema que los curas si tú vas con un cura para que te bautice a un niño que no sabe de nada te va a cobrar este cura hijo el diablo si tú le pides a un cura que te haga una misa por el borracho que se murió también este cura hijo el diablo te va a cobrar si tú le pides al cura que haga cualquier tipo de locura o si tú le dices al cura que te venda un vaso de agua del chorro hasta ese vaso de agua del chorro te lo va a cobrar que ellos le llaman agua bendita entonces el mismo problema tienen estos endemoniados el cura hasta por aventarte un poco de agua encima te cobra entonces están endemoniados los curas y muchos pastores que lo que les gusta es el dinero los dos están endemoniados curas y pastores que les gusta el dinero ¿por qué crees que el papa no reprende a los adúlteros? porque sabe que ahí está toda la faifa ¿por qué crees que el papa no reprende a los homosexuales? porque ahí está todo el billete ¿por qué nunca has escuchado al papa reprender a los homosexuales? porque ahí está el billete mijo ahí está el billete ¿por qué nunca has escuchado al papa reprender a los homosexuales? porque él es el primer homosexual hijo el diablo entonces ¿cómo? ¿por qué nunca has escuchado al papa reprender a los idólatras? porque él es el primer idólatra Y hoy dentro de las iglesias tenemos un montón de idólatras. Padre de familia, no permitas que tu hijo haga imágenes del Cristo, de San Simón, del Moncho, de Judas o de cualquier locura. Hermanos, si tú eres albañil y te piden que hagas una capilla para meter un muñeco de idolatría, no lo hagas. Hay gente que fabrica a escondida a los hijos del diablo, son trabajan en joyería y les piden que les hagan un anillo con la imagen del San Simón, del Cristo negro y de Juan Muñeco. Y como ganan buena plata, fabrican esos anillos de donde viene la imagen de cualquier adoración que la gente le rinde. Entonces, todos estos hijos del diablo que están fabricando anillos y cadenas, tu pastor no te lo dice porque da buen diezmo. Yo tuve miembros aquí que se congregaban los hijos del diablo y daban buenos diezmos, pero siempre les andaba reprendiendo y reprendiendo y reprendiendo y reprendiendo hasta que se fueron con el diablo y sus demonios. Entonces, ¿no te conviene? No te conviene. Bendito sea Dios. Sebastián López. Selvin Aguilar, ¿qué tienes que hacer para dejar la lascivia? Métete más a la oración y al ayuno. Métete más a la oración, dice Mateo, que hay géneros que solamente salen a través de la oración y el ayuno. Si no le gusta el dinero, ¿de qué viven? ¿De qué vas a vivir? No seas bruto, hijo el diablo. No seas bruto. Una cosa es que a ti te den una ofrenda y otra cosa es que tú cobres por hacer aquello. Jesús dijo que el obrero es digno de su salario muy distinto, que te regalen algo y muy distinto que yo venda aquello. Por ejemplo, si tú me encuentras en la calle y me regalas un vaso de agua, yo te lo recibo. Pero si tú vienes y me dices, mira, te vendo esta alabanza o te vende esto, no te lo puedo comprar porque sería igual que usted de prostituto. Entonces, es muy distinto. Dice, Zay, ¿se puede bautizar a una persona sin estar casada? No te va a funcionar para nada. No te va a funcionar para nada. Ahora, si tú te casas con una, perdón, si tú te bautizas y tienes tu pareja y no estás casada, no te sirve de nada. Ahora, ¿por qué? Porque Apocalipsis 21.8 dice que los fornicarios van a tener su parte en el lago de fuego. ¿Quién es un fornicario? Es una persona que no está casada. Entonces, ¿de qué te sirve tu bautizo si estás en fornicación? Esto es lógico. Es como que tú ya estés casado, como que tú ya estés bautizado. Pero si eres un adúltero, igual va para el infierno. ¿De qué sirve que tú estés casado, que estés bautizado, que prediques la palabra? Si no vives en santidad, vas para el infierno. Entonces, este es un proceso. Este es un proceso que solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Hermano Albert López, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ahí los hermanos se encargan de responder a todos estos andemoniados. ¿Para qué se ocupan las primicias? Dice mi hermana Lizeth Cañas. Si tú tienes para comer, pues, comparte con el que padece necesidad. Así sencillamente. Dice, es cierto, pastor, porque acá en Raimundo, Guatemala, vino Ana González y cobró siete mil por cinco alabanzas. La culpa la tiene la gente. La culpa la tiene la gente. Muy bien. Amén, hermana. Ahí estamos. Ya se le respondió su pregunta. Jesús, Roberto, ¿puede un cristiano ser poseído? No, mi hermano, no. Saúl fue poseído por un demonio, pero ya el Espíritu de Dios se había apartado de él. Entonces, número 23, 23 dice que no hay brujería que funcione contra los hijos de Dios. Entonces, un cristiano no puede ser ni embrujado, mucho menos poseído. Entonces, no. Si a un cristiano le logran hacer brujería, simplemente no era cristiano. Y si era cristiano, era medio cristiano. Hermano, Alex, Domingo, ¿cómo estamos, siervo? Saludos hasta allá, Huehuetenango, hasta Omla. Saluditos hasta allá. Bendiciones, siervo. Este es hijo del diablo. Aleluya. Jorvid, será hombre, homosexual, maricón. ¿Qué será este? Jorvid Miranda, bueno, lo que sea. Siempre te vas a sentir ofendido con esta verdad animal. Hasta que te apartes del pecado. Entonces, esta palabra te va a gustar. Dice Juanita Mendoza. Dice Juanita Mendoza. Vamos a ver. Buenas noches, señor pastor Carlos Rivas. Soy católico, pero me gusta su predicación. Por decir todo claro. Así es, Juanita. No solamente a ustedes. Bendito sea Dios. Tenemos varios amigos que son católicos y nos llaman y platicamos. Bendito sea Dios. Y hay católicos que han entendido la verdad. Pero el católico que lee ahora estos infelices que son católicos solamente para diciembre. Estos, o que son católicos ahorita solamente para Semana Santa. Estos, estos endemoniados siempre se molestarán. Pero católicos que leen la Biblia saben perfectamente que aunque es duro lo que predico, que aunque es fuerte lo que enseño. Pero ellos saben que es la verdad la que les estoy hablando. Entonces, tengo amistades que me llaman y dicen soy católico y platicamos. Sí, excelente. Yo no tengo ningún problema con los católicos. Mi problema es con el pecado que el diablo ha metido en los católicos. Yo no tengo ningún problema con los evangélicos. Mi problema es con el pecado que el diablo ha metido en estos evangélicos. Entonces, ese es nuestro problema, mis hermanos. No con la gente, sino con el diablo. Bendito sea Dios. Lastimosamente, así como hay pastores podridos, así hay curas podridos. Así como la mayoría de curas son brujos, estos hijos del diablo, así también tenemos pastores que son narcotraficantes, que son políticos, que son coyotes, que son narcotraficantes. Los infelices cargan su Biblia, pero cargan sus nueve milímetros. Así como hay pastores podridos, así hay curas podridos también. Así que, que le caiga la pedrada, que le caiga la pedrada. Pero la palabra es directa, concisa y concreta. Bendito sea Dios. Hermano Jonathan Chan, siervo amado, ¿cómo estamos? Guerreros, saluditos, saluditos. Saludos a esos guerreros que por ahí están conectados. Amén, siervo. Saludos, balándole filo. Decapitando va al revés y derecho. Aleluya. Doña Leona, Doña Leona, te va a llevar el diablo homosexual, hijo del diablo, hasta por ponerte nombre que no es tuyo, porque eres hombre. Pero de seguro te gusta que otro hombre te toque las nalgas, por eso te has puesto ese nombre. Aleluya. Dice este endemoniado el obvio, no hay infierno, sigue de borracho, sigue de homosexual, sigue de prostituto, sigue de mañoso y me cuenta si verdaderamente no existe el infierno. Síguele, 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 síguele revolcándote en el pecado, síguete revolcando en el pecado y me cuenta si verdaderamente no existe el infierno. Yo no necesito ir al infierno para creer que hay un infierno, ni necesito ir al cielo para creer que hay un cielo. Así como Dios estableció un cielo, estableció también un infierno. Francisco, si eres pintor y me dan trabajo de pintar una iglesia católica, la pinto, no pinto esa basura, no la pinto. Así yo sea pintor y si me dan trabajo para ir a pintar una tumba de muerto en el día de los muertos, tampoco voy, tampoco voy, bendito sea Dios. Vamos a ver, siguen las preguntas, 1486, Dios le bendiga a mis hermanos, que bueno que tenemos una bonita, ahí están todos estos endemoniados conectados. Si el Espíritu Santo los amarra a todos estos animales irracionales para que se queden escuchando, si mañana se mueren estos animales van para el infierno y mañana van a conocer a su tata el diablo. Amén, hermana Miranda Sánchez, ahí estamos, ahí estamos, arrancando la cabeza de todos estos baales. Así es amigos, solo hay dos caminos, cielo y infierno, usted escoge, usted escoge, si quiere cielo, quiere infierno, así es. Si sigue de prostituta, va para el infierno, sigue metiéndose con hombres casados, va para el infierno, sigue de mañosa, va para el infierno, sigue de celosa con su marido, va para el infierno. Sigue celando a ese viejito que tiene, va para el infierno, lo dice la Biblia claramente en Santiago, que todo aquel que es celoso tiene una mente diabólica animal. Solo por ser celoso vas para el infierno animal, así lo dice la Biblia. Bendito sea Dios. Hermano Rubio Ramírez, siervo amado, ¿cómo estamos? Un soldado que también vuela cabeza, revés y derecho. Celia, Celia Baraja, son verídicas sus predicaciones. Es que todo, 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 todo es verídico, siempre y cuando esté en la Biblia, todo va a ser verídico, verídico, verídico. Amén, hermano Tomás Juárez, con todo, con todo. Amén. Amén. Mateo 7, 6, Alfredo, escucha, Alfredo, escucha, Alfredo, escucha, Alfredo, escucha bien lo que dice la Biblia, Alfredo. Dice, aquí no hay ningún animal, vamos a ver, tú eres el primer animal. Mateo capítulo 7, versículo 6, Dios dice que no puedo dar los santos a los perros como usted, ni le puedo tirar las perlas a los cerdos como usted. ¿Verdad? Entonces, ahí está. Mira ahorita cuántos hijos del diablo se van a estar haciendo una ceniza, no seas bruto, hijo el diablo, ¿cómo te vas a estar echando ceniza en tu frente? Mejor arrepiéntete, arrepiéntete animal y racional. Ahí van a estar ahorita haciendo, ¿cuándo vas a ver que Pablo se hace una cruz de ceniza? Es más, la Biblia dice en Gálatas que la cruz es símbolo de maldición, señora, vieja atarantada, vieja endemoniada, no dejes que te pongan esa cruz en la frente, te están echando maldición encima, no seas bruta. ¿De qué sirve que te pongan una cruz en la frente si el diablo lo cargas encaramado en la nuca? ¿De qué te sirve que hoy te pongas una cruz en la frente si en la noche te emborrachas, en la noche fumas marihuana, te hartas cocaína, te metes con la mujer del vecino? ¿De qué sirve que te pongan una cruz de ceniza en la frente? No seas bruto y como dice Jeremías 10, 14, no seas estúpido. Aleluya, ¿qué más quiere esta gente? Más claro no se les puede hablar. Bendito sea Dios, qué vergüenza que ahorita se van a estar poniendo una cruz de ceniza en la frente, que han demoniado. ¿Dónde has visto que Pablo ponga una cruz de ceniza, que Pedro, que Juan o que Cristo le haya hecho una cruz de ceniza en la frente? Hijo del diablo estos más endemoniados, lo que la Biblia dice que se haga no lo hacen. Y lo que el cura le dice que le hagan, ahí van todos los brutos detrás del cura. Pero les espera el infierno si no se arrepienten. Bendito sea Dios. Hermanas Araceli Subuyú, sierva, ¿cómo estamos? Saluditos. Dice Magda Pasco, respuesta a mi pregunta, hermano. No sé de qué, hermana, perdón, no veo su pregunta. Chapín Almolonga, eso es bueno grabar un videoclip en un estudio de grabación, pero si va a ser un estudio de grabación de un impillo, de un católico, porque la mayoría de donde hay grabados los videoclips no son cristianos, son católicos. Algunos son hijos del diablo, son impillos, y no te conviene que te vayas a meter con esos impillos. Si vas a querer grabar un disco, no para que lo andes vendiendo porque no puedes negociar con las alabanzas, tienes que ir con una producción que sea cristiana. Bendito sea Dios. Aleluya, saludos, hermanos, qué bendición tener a mis hermanos por ahí. Así es, hermana Araceli, saludos por ahí al pastor Neemillas, a mi hermano Roberto Guerreros, ahí que andan borbandeando revés y derecho. Dice Carinita Barrios, ¿puede una persona usar palabras inadecuadas? Depende. Si son palabras que no están en la Biblia, no las puedes usar, pero si es una palabra que está en la Biblia, tú la tienes que dar conforme a la Biblia. Recuerde que a la Biblia ni se le quita, ni se le pone. La Biblia se tiene que dar tal como va. Al que le cayó, le cayó, y al que se enojó, pues porque tiene el diablo metido adentro. Hermano Álvaro López, saludos, siervo. ¿Cómo está, hermana Elma, por allá, la familia? Bendiciones, hermano Álvaro, me alegro verlo por ahí conectadito. Agustín, ja, 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 ja. Ay, hijo del diablo, ¿te duele la verdad? Animal, ¿te duele la verdad? Sigue comiendo palabra, animal, hasta que te mueras y te vayas al infierno, y tearte en los gusanos y te pudras en el infierno. Hazle, síguele, síguele. Aleluya. Alexander, ¿será que los apóstoles tuvieron estudio? ¿Cómo que no, mi hermano? Claro que sí tuvieron estudio. El capítulo 10, versículo 1, y capítulo 10, versículo 5 de Mateo, en el capítulo 10, versículo 1, Jesús los llama. En el capítulo 10, versículo 5, dice que Jesús les dio instrucciones. ¿Qué significa que Jesús les dio instrucción? En otras palabras, los capacitó, los instruyó, o en otras palabras, les dio estudio. Hermano Daniel Sánchez, siervo, ¿cómo estamos? Allá la familia, en Maryland. Aquí estamos, hermano Daniel Sánchez. Saludo, Dios le bendiga hasta por allá, siervo amado. A la familia, ya pronto lo vamos a tener aquí en Guatemala. Amén, hermano Jonathan Chan, aquí estamos, siervo. Aquí estamos con esta espada, como dice Hebreos 4, 12, que corta revés y derecho. Le pega a la bruja y de regreso se trae el brujo. Le pega al homosexual y de regreso se trae el afeminado. Le pega al idólatra y de regreso se trae al borracho. Así estas palabras, está afiladísima, hermano. Álvaro Ortiz, ¿no te da pena decir que ese muñeco peludo es tu tata? Álvaro Ortiz, despierta, endemoniado, hijo de Satanás. ¿No te da pena decirle, papá, ese muñeco peludo que la iglesia católica pinta como al Cristo? ¡Qué vergüenza ustedes, hijos del diablo! Van a llevar fuego ustedes por estar comparando a mi Cristo con un peludo. Van a llevar fuego ustedes, animales, por estar comparando a mi Cristo con un homosexual peludo. ¿No te da vergüenza, animal, hijo del diablo? ¿No te da vergüenza en comparar a mi Cristo con ese peludo? Pero vas a llevar fuego por atarantado, endemoniado. Y todos ustedes que se burlan de mi Cristo, comparándolo con un muñeco peludo, comparándolo con el buquis y comparándolo con cuánto, hijo del diablo afeminado, todos ustedes van a llevar fuego por sinvergüenza. Ahora, burlense más de mi Cristo, síganse burlando más de mi Cristo. Y la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Estás oyendo? ¿Tú que tienes ese muñeco peludo? ¿Tú que dices que ese muñeco peludo es la imagen de Cristo? Vas a llevar fuego por sinvergüenza y por burlarte de mi Cristo. Llámese usted cura, llámese pastor, llámese como se llame. Ustedes que se burlan de mi Cristo. Ustedes que comparan a mi Cristo con ese muñeco peludo. A ver si lo encuentro aquí, esa imagen. A ver si encuentro esa imagen. Vamos a ver. ¿Ustedes quieren eso? Pues aquí lo van a tener endemoniados. Vamos a ver si encuentro ese muñeco endemoniado aquí. Vamos a ver. Vamos a buscar la imagen del Cristo. Miren, aquí tienen esta imagen. ¡Qué vergüenza! ¡Ay, hijos del diablo! Van a llevar fuego por sinvergüenza. No se mira bien esta imagen de este muñeco prieto. Ahí está. Miren, este es el Cristo de muchos evangélicos. Ese muñeco prieto. ¿No te da vergüenza? ¿No te da vergüenza, hijo del diablo, decir que ese muñeco prieto es tu tata? Así vas a quedar de prieto en el infierno si no te arrepientes. Pero te voy a mostrar otra imagen más. ¡Qué horrible ese muñeco! Bendito sea Dios. Que el Señor reprenda al diablo. Y a todos los demonios. Miren, aquí está otra imagen. Esta es la imagen supuestamente de Jesús. Miren ese peludo, ese homosexual. Este es el Cristo de los católicos. ¡Qué vergüenza que a mi Cristo lo pinten peludo! Si le quitamos la barba a ese muñeco, más bien parece mujer. Y ese es el Cristo. Pero van a llevar fuego ustedes sinvergüenza por estarse burlando de mi Cristo. Van a llevar fuego por estarse burlando de mi Cristo. La Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Y todos ustedes que comparan a mi Cristo. Bendito sea Dios. Comparan a mi Cristo con este muñeco peludo. ¡Ay, hijo del diablo! ¡Ay, ojalá y se arrepientan ustedes! Y ojalá y le muestren esto a los sacerdotes. Miren, sacerdotes, ustedes católicos. Ustedes que se burlan de mi Cristo. Diciéndole a la gente que ese muñeco peludo es Cristo. Se van a arrepentir. Pero va a ser demasiado tarde. Bendito sea Dios. Mi Cristo no es homosexual. Mi Cristo no es afeminado. Mi Cristo es un Dios de batalla. Es un hombre de guerra. Ese es mi Cristo. Bendito sea Dios. Aleluya. Están reventando estos son demoniados, pero necesitan esta palabra. Anderson, se está pasando con tus hermanos, los católicos. Mis hermanos no son los católicos. Cristo dijo, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. ¿Cómo va a ser mi hermano un atarantado que está adorando un muñeco peludo? ¿Cómo va a ser mi hermano un atarantado? Bendito sea Dios que está persinándose enfrente de un homosexual. Para esa gracia mejor persínate enfrente de Marco Antonio Solís. Además, te voy a... Vamos a ver aquí. Vamos a ver si descargamos la imagen de Marco Antonio. Para que mires la imagen de Marco Antonio Solís. Aquí está. Este es el Marco Antonio Solís. Ahí está. Peludo, igual que el Cristo de los católicos. Ahí está tu tata, mira. Ahí está tu tata. Persínate enfrente de tu tata. Bésale las patas a tu tata. Ponle candelas a tu tata. Porque mira. Así de peludo pintan al Cristo. Mira qué terrible. Ahí está el tata de los católicos. Marco Antonio Solís, el buquis. Ojalá y así les dé vergüenza a estos infelices. Aquí otra más clara. Peludo y con su barbita. Peludo y con su barbita. Por eso es que Brasil ahorita está recibiendo juicios de parte de Dios. Porque estos infelices se burlan de mi Cristo. Por eso Brasil ahorita va a ser disciplinada. Y muchos países van a ser corregidos por Cristo. Para que no se sigan burlando de él. Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Lo dice la Biblia. Así que creo que hemos llegado a una conclusión. Con eso es suficiente para que queden con diarrea todos estos endemoniados. Pero habrá muchos que me van a amar. Y estoy seguro que mañana más de algún católico más y lo felicito hermano. Buena palabra. No se enoje. Es para su bien amigo. Es para su bien. Así que Dios me lo bendiga a todos. Que la paz del Cristo, del Dios Todopoderoso. Este con cada uno de nosotros. Que Dios te guarde en tu entrada, en tu salida. Y ojalá esta noche si estás en idolatría. Que arrepientas. Caigas de rodillas frente al Dios que no puede ver. Porque es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren. Te le bendiga hermana Susi. ¿Cómo estamos? Eso. Saludos hermana Susi y hermanos.